En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día ya viernes 6 de mayo. Saludamos a nuestros oyentes en Colombia, en el exterior y en las selvas del país. Para hablar de la desazón que producen partidos, de la alegría que producen otros partidos, porque el fútbol es así como la vida, sube y baja. Y por supuesto, de la actividad que se avecina a partir de mañana en el fútbol de Colombia y las noticias que no faltan. Don Iván, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señoras y señores, que como dicen los brailleros, que vagunza lo de ayer. Bueno. Qué horror, qué cantidad de disparate. Hace rato no había un partido disparatado a un portero que regala dos goles infames, que va y trata de pegarle a su técnico. No, parece que si lo agredió, Iván. Sí, un aficionado que se mete, le pegan los jugadores del equipo visitante y no hay ninguna sanción. Tendría que haber echado al jugador que le pegó una patada. Sí, hombre. Bueno, lo mejor dicho. No, no, no. Y aparte de eso, el ridículo futbolístico del Junior. Sí, claro. Definitivamente Quintana quedó en su sitio. Queríamos contar simplemente esto, cómo cambia la semana, ¿no? En la mitad de la semana todo era Barcelona Real. Después fue el éxito del Once Caldas y la libreta de Juan Carlos Osorio. Ayer la caída del Junior y antes de la caída del Junior la consagración de Falcao García, colombiano. Eso es como en todo, Hernán. Los titulares del lunes, del domingo, eran el invierno, el río Bogotá. Los del lunes, la contratación, el carrusel de la salud. Los del martes, que si el presidente dijo que eran beligerantes, no eran beligerantes. Los de ayer, es lo mismo, Hernán. Claro, por eso la canción... Y las noticias, en eso tienes razón García Márquez, las noticias duran 24 horas. Y hoy en día es mucho. La canción es vigente, no hay nada más viejo que un periódico de ayer. Estamos de acuerdo. Muy bien, mire, Omar Rengifo, pero es una pregunta... Un Rengifo bueno. Dice que si le recortamos la página donde están publicadas las fotos de los equipos, mire, es muy sencillo. Entra a la página de caracol.com.com y hay una serie de programas. En esos programas marca el pulso, le da clip. Cuando abre la página del pulso, a mano derecha dice álbum del pulso. Ahí están las fotos, señor. José Arturo Gutiérrez Triana nos cuenta que esta semana Diego Rueda, marcando ese dedo que tiene, entrevistó a Juan Pablo Pino. Sí. Y que lo más preocupante fue la actitud mediocre y conformista del jugador con respecto a su presente en el Galatasaray. Dice él que el entrenador Bolling-Onders lo tiene entrenando en la reserva, no le ha puesto de titular a ningún juego. Y el que fue la gran promesa del fútbol hace apenas unos años, ahora le conforma con unos dolaritos. Su perrito y una casa con piscina. Qué tristeza. David de Bogotá. La muchachera bien dotado yo. Y le iba bien en el Mónaco de Francia. Bueno. David de Bogotá. Me parece que los equipos grandes han perdido jerarquía. Ahora creo que la Copa, habla de la Libertadores, está abierta para cualquiera. Sí, tiene razón. Note usted que los dos que más puntos hicieron en la primera fase. Sí. Cruzeiro y Junior quedaron eliminados. ¿Cuáles son los que primeros se fueron? Los primeros que se fueron. Bueno. Salió en tempranito los dos, ¿no? Cruzeiro y Junior. Sí, Cruzeiro y Junior. Eso es como las etapas de ciclismo, Hernán. Nada te sacas arrancando y volándote y tener una gran metaja. Al final te quedas el pelotón y no llegas de nada. Eso es como el arriero. Lo importante no es llegar primero y no llegar. Héctor Omar Celis. Se adhiera a los comentarios que hemos hecho respecto a Falcao García y los flamantes técnicos de las selecciones de Colombia. Gracias, señor. Y desde Manizales, Julián Sanín dice sobre el tema de la victoria del Once Caldas. Dice que no es justo que para nosotros, que nos hayan cobrado, que haya clasificado el Once Caldas. Además, estoy de acuerdo con ustedes, el gran favorito era la Raposa. Se paseó por la fase de grupos y sobre todo, y hace una observación, dice... Osorio partió de la incredulidad para motivar al grupo, así como la victoria de Peñarol sobre el Inter. Sí. Siempre nos la cubre. Si ganan, malo para nosotros. Yo creo que la gran motivación de los jugadores del Caldas, y me perdonan, yo creo que es así, es que a alguien les hizo caer en cuenta. Hombre, mire, si logramos avanzar, va a entrarle más plata este equipo y vamos a poder pagarles lo que debemos, hombre. Háganle. Son profesionales. Sí. Hay que entenderlo. Pero bueno. José Javier Vargas pregunta, ¿la agresión del arquero mexicano anoche a su técnico no daba para expulsión? Sí. Pero no, hubo más incidentes y cosas, pero es curioso, Iván. Claro que el arquero se hizo los goles, un gol, pues, por lo menos. Se hizo los dos, Hernán. Sí, bueno, sobre todo el primero. El segundo es infame, parecía, ¿sabes de qué me acordé cuando vi esa jugada de gol? Me acordé de Gato Fernández, Gato Nuevo Ovo. ¿Ah? Salido. Parecía como si fuera para atrás. Qué regalo, qué parte de regalo. ¿Y cómo va a salir a torear así y a pegarle al técnico? Ese tipo de un sinvergüenza. Yo de presidente del club lo echaba hoy. Yo creo que eso va a terminar mal. Bueno. ¿Ese es mexicano? Sí, sí. Hola, Iván. Dice Carlos Marín, quiero saber o qué piensan de que el Once Caldas, a pesar de ir ganando ataque, siempre hasta el último minuto. Y lo segundo, ¿sabían que el técnico del crucero es el mismo que dirigía a Sao Pablo cuando el León sobreliminó en el 2004? Sí, era cuca. Y entre otras cosas, una precisión, Iván. El último triunfo de un equipo colombiano, fue un dato que nos mandó el oyente, quizás estaba equivocado, y yo creo que sí. Fue una victoria de millonarios, pero no fue ante paranaense. Fue ante Sao Pablo, en Morumbí. Exacto. Un gol de Zapata. Pero eso no fue por Copa Santander, eso fue por Copa Nizán. El dirigía a Banemera y el gol lo hizo Luis Zapata. Sí, sí, Morumbí y Zapata, sí. Bueno. ¿Sabe cómo se llama cuca, Hernán? Ahí me enteré el nombre. Cuca se llama Alexis Estíbal. Estíbal. Y hoy, y ayer, ¿quién fue? Lo leí en Jornal de Brasil. ¿Se acuerda de Mao Molina? El paisa. Que está por allá en el Seiyun, por allá en Corea. En Corea está. Le mandó un trino. Así es que llámalo de Twitter, ¿no, Harto? Sí. Diciéndole, mal perdedor, mala persona, ¿qué hiciste? Se ve que no lo quiere nada. Miguel Alfonso Machado. Ahí lo dirigió, ¿no? ¿Ah? Cuca dirigió a Mao. Sí. Miguel Alfonso Machado, hincha de la América, dice, ¿dónde está Tresor Moreno? Tresor Moreno anda en Brasil. Cristian Nazarí debe estar en Estados Unidos ya. Sí, sí, lo contrató en el equipo de Estados Unidos. Ah, bueno. Diego Gómez no sé dónde está. Y Belmer Aguilar creo que se retiró. Juan Lamos dice que ayer en el partido entre Cerro Porteño y Estudiantes se vio el look más feo de una cancha, que se ganó el premio al mal gusto. Esto sí se veía inmunda. La verdad que sí. Y el partido fue muy flojo. En el partido Millonario Nacional, dice Wilma Rodríguez, nos fuimos a comer después del juego al Palacio del Colesterol donde la Otilia, o la abuela. Bueno, para el mayor no la iban a dejar vender su comida típica, morcilla, marrano, papitas y su famosa sopa de cuchuco. Que le iban a poner una valla a la entrada del palacio con un mural para que la gente no viera lo que quedaba. ¿Ustedes creen que eso se debe hacer? Ah, están pensando ocultar esa ricura gastronómica a la salida del estadio. Fernando Pamplona, dice que está muy preocupante que se haya aplazado el tema de la pérdida de los puntos de Nacional. No, pero es que ese es un... No, yo creo, Fernando, que estamos prejuzgando. Sencillamente está cumpliendo lo que llama el debido proceso. Exactamente. Pide los puntos, Real Cartagena, Letralana Nacional, Nacional se defiende, estudia la comisión y falla. Y falla. Ese es el debido proceso. Es así. Un señor, Fransuán Nicolson Daza y su hijo, Daniel Felipe, bueno, nos saludan y tal, pero es que nos piden una muy brava, Iván. Conformar el equipo ideal de millonarios de toda la historia. Oiga, don Fransuán son 60 años y creo que nos demoramos un rato. Y pasaron muy buenos jugadores por ahí. No, más de un equipo se arma. Más de uno. Bueno, no somos nada. ¿Por qué no les enseñan a los profesionales la importancia que ustedes hagan al final junior, que no dan entrevistas? Ah, yo no sé si el junior da entrevistas. Lo importante no es que hablen, señor. Que jueguen, don Roberto. José Humbert, se supone debe haber sanciones por el aficionado que entró a la cancha. O sea, el jugador y existentes jugadores que lo agredieron. Eso se vio muy feo por televisión. Se vio inmundo, inmundo. Y más en un país, Hernán, y se está metiendo la gente muy fácil en las canchas. Ah, sí. La gente dando muy fácil. Bueno, pero en toda parte, vio que el día del partido... En el pleno Nou Camp. Exacto, se metió un tipo de loca. Que ahí no lo alcanzan. Y Abraham Demetrio de la casa le dice... Van 14 fechas de 18 posibles de la Liga Postobón. Omar Pérez solamente ha podido jugar 4 partidos en el año. Este equivale a un 28.5. Seguirá sin jugar por su lesión. Si él fuera consistente, debería actuar como lo hizo Riquelme, devolviendo la plata. No, no lo va a hacer. No, o cobrando por partido, no sé. Sí. El contrato. ¿Cuándo destinan ustedes un tiempo para hablar sobre el balón? Lo que pasa, don Luis Mesa, es que hay tanto rollo al lado del balón, que nos toca hablar del balón. ¿Pero qué hacemos? Pero ahí seguimos, don Iván. Ayer los escuché, decían que el bolillo debía pedir a James Rodríguez a la selección de mayores. No, nosotros no dimos eso. No, para, no. El va a quedar en la selección sub-20. No, no, dijimos exactamente, contamos exactamente cómo era la película, que se habían puesto de acuerdo Lara y Bolillo para no utilizarlo. Nosotros no dimos eso. Es que los oyentes huyen mal, Hernán. No, algunos. Algunos tienen cera en los oídos, entonces huyen mal. Y nos atribuyen cosas a nosotros que nosotros no hemos dicho. No, el va a quedar en la sub-20, ¿no? Y pregunta Juan Salarriaga, ¿por qué en los años 70 y 80 trajeron tantas estrellas del fútbol colombiano y solo tuvimos una actuación en el 75? En los programas de Café Caracol escucho a los hogares extranjeros, referencia muy bien al talento local. ¿Qué pasó? Es cierto. Es que fíjese cómo es la vida, Iván. Cuando jugaban, digamos, cuatro o cinco extranjeros, los otros seis colombianos tenían que ser de muy buen nivel para ser titulares. Hoy en día, con todo respeto, juegan 11 criollos y en el banco hay cinco criollos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces juegan porque pues hay que jugar y hubo una norma del sub-18. La mezcla, Iván, y eso no es de Colombia. Usted recuerda que alguna vez Italia cerró las fronteras y no dejó entrar más jugadores extranjeros. Con el tiempo tuvieron que volver a abrir porque necesitaban subir el nivel y que hubiera competencia entre los jugadores. Porque en un plantel de 15 jugadores colombianos, Iván, pues todos saben que pueden jugar. Pero cuando a usted le dicen, mire señor, en este equipo hay cuatro extranjeros, solamente quedan siete cupos para colombianos y van a jugar los mejores. Pues hombre, se estimula una competencia. Hernán, y hablemos crudamente, claramente ya, en esas épocas que él menciona, setentas, ochentas, había el dinero del narcotráfico. Exacto. Y había gente que tenía los equipos, y eran unos juegos, unos pasatiempo, y vinieron muy buenos jugadores y se veía mucho mejor fútbol del que se ve ahora. Porque si usted tiene un equipo como, por ejemplo, el Deportivo Cali, que sale campeón en el año 78, un equipo que tenía a Benítez, Escota, que tenía a Sanomín, a Bilardo, o el Nacional, o usted tenía a Tito Manuel Gómez, a Jorge Hugo Fernández, o posteriormente tenía a Batal y a Gareca, pues usted veía muy buenos espectáculos. Oye, hoy el fútbol es muy mediocre, muy mediocre. El fútbol es que a los 60 venía a jugar lentos ya, pasados, pero buenos. ¿Quién, por ejemplo, va a ignorar la importancia que tuvieron Cuarentiña, Vida, Caldeira? No. Sí. Mire, Iván, estoy de acuerdo con Juan Lamos. Dice, ¿ustedes vieron el partido Cerro de Estudiantes? Sí. Sí, sí, se lo acabo de leer, ¿no? ¿Se fijaron el look que se vio a la cancha? Sí, sí, horrible, horrible. Por ahí, ¿dónde jacarían esa moda? No, gusto paraguayo. Te ave. Orlando Sánchez Vázquez, dice que vio una película llamada Garaje Olimpo. En ella se recostieron los hechos acontecidos durante la dictadura de Videla en Argentina, especialmente en un campo de tortura y de desaparición llamado Garaje Olimpo. Que si nosotros cuando estuvimos en el Mundial nos dimos cuenta de algo. No, pero íbamos a la gente, ¿no? No, y eso con el tiempo se supo. Y en eso enredaron a Menotti, Iván. Mucho que él tuvo que ver. Y a José María Muñoz, un desaparecido colega. Que fue el hombre que más movió. Y hubo un detalle de sensura grande. ¿Usted recuerda a un tipo que llamaba Dante Zabattarelli? Ese uno, sí. ¿Y recortaba a otro que llamaba Cacho Fontana? Sí, no. ¿Cómo? Le voy a contar una anécdota. En enero, en que estuve en Argentina visitando a mi hijo, me fui a pasear. Me fui con él para Córdoba, para Mendoza. Y estaba en el aeropuerto de Córdoba. Y me senté cuando de pronto se sentó un señor, veterano de él, ya peinando canas mayor. Me dice, yo a usted lo he visto en las canchas de fútbol. Le digo, sí, señor. Me dijo, ¿usted es dirigente? Le digo, no, yo soy periodista. Y le dije, ¿y usted quién es que nos hemos visto? Me dijo, yo soy Cacho Fontana. Cacho Fontana era el locutor comercial de José María Muñoz. El comentarista era Dante Zabattarelli. Estoy hablando de años, Hernán. Pero mire. De años. Un tipo que graba todavía muchas cuñas. Atendiendo lo que decía este oyente o lo que escribía, hay una anécdota que pinta lo que fue la censura en la época del Mundial y la dictadura militar. Previo al Mundial, hubo un periodista en la revista Goles, me acuerdo mucho de apellido Hanglin. Esa llamaba Rolando Hanglin. Bueno, ese tipo le dio a Menotti, le daba y le daba. Le armó algo que se llamaba la selección paralela. Y de un momento a otro Hanglin desapareció en su trabajo periodístico. Pues le metió a la mano. La sacó barata, solamente en el trabajo periodístico. Y si no más. Lo hubieran podido desaparecer. Lo hubieran podido sacar. La dictadura le llamó a la revista, no va más el señor y punto y no va más. Sí. Bueno, Iván y Wilson Porras, antes de la pausa, dice, en el partido entre Cerro y Estudiantes, cuando fueron al punto penal, si el árbitro hubiese expulsado a alguno de los dos arqueros por cualquier razón, el equipo puede meter al arquero suplente, ya habían hecho los cambios. Yo esa parte nunca la he visto, porque el arquero, entre otras, Orión. Ah, quiero decir que estuvo bien Ruiz. El arquero sí se adelantó como dos metros. El arquero se movió. Y lo hizo repetir. Sí. El jugador se puso bravísimo, yo entiendo, y el técnico tal. No, Orión, recuerde que ese Orión es mala persona. Ese fue y se perió. Ese es el que casi mata una vez a Radamel Falcao García, con dos patadas que le mandó. Ese fue. Ese es mala persona, Bocón. Ese, pero... Argentino agrandado. Y ayer no tenía razón de protestar, porque sí se adelantó dos metros, por lo menos. Y Ruiz lo hizo repetir reglamentariamente. En cambio, el que tapó Barreto, que fue el definitivo, no se adelanta. Se lo tiraron mal a un lado y él lo tapó. Pero lo ha podido expulsar si quería. Ahora, ¿quién entra? Esa parte sí no la tengo clara. Tengo que confesarlo. Señor, una pausa. La primera aquí en el Pulso de Caracol. Hora de pensar en tu futuro. Porque estar tranquilo siempre trae cosas buenas. Van Colombia. Son las... En Caracol Radio, es la una de la tarde y veintidós minutos. María cambió su escritorio por un atardecer. La impresora, por un libro. El aire acondicionado, por la brisa. La reunión con sus clientes, por una reunión en la playa con sus amigas. Lo que es importante para ella, para nosotros también. Por eso en Bancolombia te ofrecemos tarjetas de crédito con seguros y asistencias para tus viajes. Lograr lo que quieres siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, sujetos a cumplimiento de políticas del banco. Este es... El Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con menos? DirecTV te trae veintidós partidos en exclusiva del Mundial Sub-20 FIFA Colombia. Presenta en el Pulso del Fútbol, lo mejor del calendario FIFA. Lo mejor del calendario FIFA. Pero antes, bueno, el calendario FIFA Iván y FIFA para clubes ya quedó establecido, ¿no? Dieciocho de mayo, la final en Dublín. Sí, señor. Juegan el Oporto. Sí. Juegan Oporto y Braga. Y Sporting Braga. Sí. Y la del veintiocho en Wembley, Barcelona. El partido de la Liga de Europa es un miércoles y el partido de la final de la Champions es un sábado. Pero ese partido va en Wembley, ¿no? Va en Wembley, sí. En el nuevo Wembley. Pero hoy en el mundo del fútbol, a raíz de esas copas, sobre todo en la Liga de Campeones, hay novedades. Le metieron cinco fechas de suspensión a Mourinho, los de la UEFA. Esa es una medida teórica. No, ¿por qué? Cinco porque ya paga uno, quedan cuatro. Y una de las cuatro está pendiente de que no reincida. O sea que a la hora, la verdad, solamente le metieron tres al Bocón y Charlatán. O sea que usted dice que en la UEFA también está su camargo. Sí, se lo sacó barato. Florentino llamó, se quejó, lloró, espataleó, puso a toda la central lechera a protestar. Y otra pregunta. La central lechera protestó. Pero mire, otra pregunta. Pepe le metieron una fecha. Esa fecha la pagará si el equipo vuelve a la Liga de Campeones, ¿no? Ya pagó. ¿Ya la pagó? Ya la pagó. Ah, entonces, ¿qué fue? Ah, ya. Ah, claro, porque fue suspensión automática. Y a Ricardo Pinto, por la encuellada que le pegó, le metió tres. Al arquero del suplente. Al arquero del suplente del Barcelona. Ese no puede actuar en un momento determinado en la final, así que el Barça roga ahora porque no se vaya a lesionar al revés del arquero titular, Valdez. Tienen que poner. Bueno, y por supuesto, Iván. Y por supuesto, ya Mourinho ha dicho que va a recurrir, que es injusto, eso y lo otro. Él sigue dando lora. Bueno, es un lorón terrible. Pero el hecho más destacado sí es lo que ha logrado Falcao García en poco tiempo, diría yo, pero relativamente poco tiempo en el equipo portugués. Ya hoy lo presentan, el hombre goleador superó a Klisman y le quedan todavía 90 minutos, ¿no? Yo quiero saber cuánto va a valer eso para Loporto, que me parece que es un equipo inteligente a la hora de valorar, a la hora de valorar sus jugadores. ¿Usted recuerda que Loporto salió de varios que vendió? Salió de Lisandro López. De Lucho González. Y le sacó a sus jugadores cerca de 50 millones de euros gracias al marranito o a la vaquita que ordeñaron en Francia. Quiero saber si ahora el cuadro portugués tiene en venta a Falcao y qué ofertas le irán a llegar y sobre qué monto puede estar en este momento cotizado Falcao. Pues mire, eso es tan complicado, Iván, que hoy dicen que Tevez, que no está jugando, que es un jugador y tal, está sobre el orden de los 80 millones de dólares. Ahí hay un tema, ¿no, Hernán? Y es que el dueño de los derechos de Tevez es un señor que dicen que es multimillonario, es el hombre más rico de los que hay en el fútbol, el dueño del Manchester City. Entonces una cosa es que un tipo tenga mucho dinero y venda su carro, y otra cosa es que un tipo con necesidad o normal venda su carro. Son cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo no sé si ellos tendrán necesidad de salir de Tevez, Iván. De Tevez sí, porque Tevez está aburrido. Tevez tiene problemas con Manchin y problemas... Ahora, los del equipo portugués, los de Oporto, a ver, ellos necesitan salir de Falcao, no creo que tengan un goleador como Falcao por ahí cerquita. No. Aunque, ¿sabe por ejemplo que ellos pusieron, dicen, que Hull es el que tiene más opción de salir? Y Hull va a ir al Milán. Entonces... ¿Será que Oporto se va a desnaturalizar sin Hull, sin Falcao? Consiguen, y tienen también un defensa Rolando Porto, no es portugués, es de Isla, ¿qué? Verde me parece, de Cabo Verde, creo que es Rolando. También se iría. Pero, simultáneamente, nuestro amigo y conocido Juan Figuier, llegó a Lisboa. Está negociando un jugador a quien llaman Bobo. Bobo. Se está jugando, creo que en Turquía o en algo. Se dio un delantero para el Sporting de Lisboa. Pero, volviendo a la historia, yo no creo que Falcao... Además, Iván, Falcao si salta de ahí, salta o a Inglaterra o a España. Y como le decía ayer, y lo charlábamos, Hernán, él tiene que mirar a qué tipo de equipo va a ir. Y Falcao es un muchacho muy inteligente. Si va a ir a un equipo que tenga volumen de juego, donde él pueda hacer goles. O si se va a ir, por muy buena plata, a un equipo amarrete, cicatero, donde no le llegue nunca la pelota, y entonces él queda como, aquel que fue goleador. Él tiene que pensar muy bien a dónde va a ir. Bueno, sus antecedentes son buenos. Pasó por River. ¿Sabe, por ejemplo, de dónde caería perfecto un tipo como Falcao? Perfecto en el Arsenal. Con todo ese circuito de fútbol que construye Narri, que construye Van Fábregas, que construye Vampires, que a ese le tocaría quitar el puesto. Todo igual, él haría goles ahí. ¿Sabe dónde le podría ir bien a Falcao? En un equipo como el Liverpool, que es rápido y mete centros. Yo creo que el equipo no va a... Bueno, ese es otro problema, Iván, que se nos puede presentar en la Copa América, ¿no? Que los jugadores van a estar, los de Europa, digo, y los importantes, un poco distraídos y pendientes de que para dónde voy, cuál es mi futuro, qué voy a hacer, porque usted se imagina cuando empiecen todos esos rumores. ¿Qué está usted diciendo? Que vamos a tener esa selección llena de udas y de pachones. Y de todos los tipos haciendo negocios ahí, hombre. No, de los equipos. No, eso ya lo manejan los dos clubes directamente. Yo no creo que haya mucha... Ya están allí. Yo sí creo que los empresarios siguen jugando. Aparece el empresario, un pachón de esos, un pachón, uno de los pachones, Rafael, o el uno, o el otro ya, y le dice al jugador, mire, hay una oferta de tal, y el jugador se va. No, esa película es terrible en plena Copa América. Y yo una pequeña recomendación, no, una recomendación, no, no, no es recomendación. Es simplemente una observación. Me parece que el mejor cabeceador colombiano está obviamente entre Falcao y Jackson Martínez. Ese tipo se eleva. Bastante. Cambia bien el... Sí. Acomoda, buen cabeceador. Claro. Hernán, tenemos el artero centro, tenemos atacante, tenemos Falcao goleos. Tenemos un tipo que arranca de atrás como Wasson. Sí lo vio como se tiró atrás y como arrancó, como aguanta la pilota, como explotan los espacios. Tenemos un tipo como Jackson, tenemos ese vaca. Juguémosle. No, no, y tenemos... Homés, Hernán Darío, hace algo, para que diga, pues, alguno metrico más adelante y juguemos más adelante. Como dice Wasson Rentería hoy, Wasson Rentería dice, yo con Dairu Moreno, ahí estamos. Sí. No, parece interesante esa. No, de la... Aquí vamos a tener una frondosa nómina de goleadores. Usted me va buscando la frondosa nómina, si la hay, de generadores de juego de pase gol. Y si la solución para eso es la que piensa Hernán Darío, que es poner a Giovanni Moreno, estamos fritos. Magneli puede ser. No, ese no, Hernán Darío también, Hernán. No. Bueno, señor, ¿sabe qué? A mí es que me gusta para ese puesto, para hacer el 1-1 ahí, a mí es que me gusta es Dairo de atrás. Bueno, Dairo de atrás. Este mensaje. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con menos? Este año, desde el 29 de julio, disfruta 22 partidos en exclusiva del Mundial Sub-20 y toda la transmisión en HD. Además, vive la Copa América en alta definición y la mayor cobertura de los Mundiales Sub-17 y femenino, solo por DirecTV. Entra ya a DirecTV.com.co Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Las Chicas Águila 2011, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, señor, en la nueva modalidad de Juegos de Colombia, en la D-Mayor, mañana tendremos cinco partidos. Perdón, interrupción, una interpelación. ¿Qué es la nueva modalidad de Juegos de Colombia? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere usted? Ah, que se jugaba siempre los domingos, se dejaban un partido el viernes y dos el sábado. Ah, ¿usted se refiere al Sancocho que ha armado Ramón? No, ya está más claro, ya quitaron el viernes y ahora son cinco el sábado y cuatro el domingo. Al Sancocho de Ramón. Bueno, mañana tendremos muy temprano, a las tres de la tarde, Itagüí, Cúcuta. Partido que va en el Estadio de Itagüí. Y tendremos Real Cartagena en Vigado también, a las tres de la tarde. Tengo Real Cartagena en Vigado, tiene usted razón, en Cartagena. No, esto será en Magangue. Supongo, ¿no? Sí, todavía no está, están terminando. Bueno, a las seis de veinte de la tarde, seis veinte. Ese va por televisión. Exacto, en RCN, Televisión Abierta. Cali, América, que van en el Estadio del Cali, en el Palacio del Zancudo. Y dejan entrar a los hichas de la América, ¿no? ¿Sí será? Yo creo que sí, hombre. Sí. Sí, bueno. ¿Cómo ir a hacer esa batalla en eso? Bien estrechito para salir de ahí, esas barras dándose. Y por la nochecita, a las ocho y treinta y dos partidos. Medellín Junior. Sí. Junior muy apaleado. Yo creo que va a haber... Yo creo que este es el último partido de... No sé si alcance a llegar. La verdad que no tengo ni idea si alcance... ¿Usted habla de Quintavani? Quintavani, sí, Quintavani está de salida. ¿Quién sabe? Es más, él tendría hoy que estar presentando renuncia. Y varios jugadores. Sí, y varios jugadores. También estoy de acuerdo. Sí. Pero hoy, si Quintavani fuera un tipo decente, correcto, con... Pero mire, Iván, cómo es el fútbol de raro. Quintavani lleva a Anselmo Aldeima, a Almeida, que lo conocía desde Pereira, que me ha rendido en el Medellín. Y Almeida ayer, por ejemplo, el primer gol de Jackson le gana, pero fácil, en el salto y en el cabezazo. Pero cometió errores, Hernán, y sale ese muchacho, Josimar Gómez, no mete a Otálvaro, desarma a todos. No, no. Y eso que dice Josimar, anda bien, pero el equipo desequilibrado. Total. Y Medellín, Iván, a este Luna, Luna es el macho pago. Ese es otro que se pone a hacer inventos. No, pero es que... A ese le gusta inventar y todo eso. No, no inventar, es Luna inteligente. Dice, cómo me aguanto yo aquí al final. Entonces, démosle oportunidad a los jóvenes. Con ese cuento de los juveniles, no solamente puede quemar a los juveniles, sino que la acaba de... Pero yo sí le quiero decir que Luna en la historia del Medellín ha sacado más de 10 jugadores buenos. Eso hay que reconocérselo. Gracias a Luna salió Castrillón, gracias a Luna salió Danovis, Danovis, Danovis en Córdoba. No, Luna le ha dado oportunidad y ha sacado muchos jugadores buenos del Medellín. Claro. Eso hay que reconocérselo. Pero usted tiene que entender al hincha. El hincha quiere que tener estadio, tener hotel, tener jugadores por fuera, promocionar o ganar campeonatos. Hola Hernán, terminemos con la jornada y le hago una pregunta. Bueno, vámonos. El partido que va el sábado es a las 6 y a las 8 y 20, Tolima Nacional, que es un buen partido. Ese es bueno y es en Ibagué. Sí, y el domingo tenemos... Ah, pero aclare, recuerde que no ingresan hinchas de Nacional en Ibagué. Y el domingo tenemos Once Caldas Huila, que va a las 5 y... perdón, a las 3, Van Boyacá, Chicó, Santa Fe, en Tunja. A las 3 van Quindío Pereira, en Armenia. Sí. Y a las 5 y media Van Boyacá, Chicó, Santa Fe, en Tunja. Y Millonarios Equidad, en Girardot. Vea, todos los equipos del altiplano juegan. Y entre otras, la equidad, ayer Iván le ganó a Santa Fe ya al final del partido 2-1 por la Copa Postobón en Soacha, ¿no? Bueno, esa es la jornada que se verá. Ahora sí le hago la reflexión. Sí, pero... Se reunieron ayer. No, pero espere, para recordar. Se verán todos los... de los 9 partidos, 7 en el sistema Telmesune y 2 en el sistema RCN. Ahora sí. Se reunieron ayer, entre los directivos, en vista de que el señor Klobatovsky no es interlocutor válido. Entonces el gobierno, que lo consultó previamente, le dijo al vicepresidente Angelino, bueno, vaya a ver qué pasa, puedes saber con esta gente. Angelino se fue y los frentes le dijo, mire, no podemos seguir con esa cantidad de deuda, no podemos seguir, le vamos a ayudar en el crédito. Le vamos a prestar. Le vamos a prestar. No es un regalo, le vamos a prestar. Ustedes tienen que hacer todos los trámites, etc. Primera conclusión, está totalmente desautorizado, sin ninguna jerarquía, Klobatovsky. Es un cero en la izquierda. No, 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 señor, porque la plata no es de Klobatovsky. No, 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 el tema no es de plata. No, el tema no es de plata. El tema es de interlocutor. Ah, bueno. Los señores del fútbol no quisieron hablar con Klobatovsky. Pero estuvo. Y el presidente Santos llegó tarde otra vez, Hernán, ¿cómo haremos para que ese tipo llegue temprano a algo? Bueno, llega temprano al sorteo, llega tarde al sorteo, llega tarde a las sanciones, llega tarde a la ley, llega... Lo único que llega temprano es a un pomposo cargo que le dieron que es director de nada, de nada, de nada. Un cero a la izquierda es. Como yo sé que hay más de un dirigente frotándose las manos diciendo, uy, va a entrar plata. No, no va a entrar plata. La plata le va a entrar a la I Mayor si la I Mayor llena los requisitos para la solicitud de préstamo. Y quedó claro también, porque así se lo hizo saber el vicepresidente. Si el 24 de agosto algún equipo debe seguridad social y tiene otros colaboradores, no puede participar. Y se comprometieron, no va a participar. Y si tocas el campeonato con cinco, pues se hace con cinco, se hace con seis. Pero, ¿cómo va a ser, por ejemplo, América, que debe 20 mil millones de pesos? ¿Cómo va a ser América? Esa es la parte. Pero como se inventaron dos figuras. Como hay dos figuras, el América viejo, el América nuevo, el millonario viejo, el millonario nuevo. Eso, mientras no aclaren cómo es el asunto, yo no sé. Yo estuve preguntando a mí, me dijeron que el tema de la América es muy grave. No le conté que hay cinco gerentes. Hay como cuatro gerentes, así usted dijo. Cinco gerentes tiene la América. En la nueva. Sí. Pero mire, Iván. Nadie responde, sigue en el lista, Clinton, nadie, eso, no sé, pero me da la impresión de que América no juega en septiembre, en agosto. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que la I Mayor tiene que ser, tiene que ponerle sentido común, pedir la planilla. Ellos la conocen, ellos saben los contratos que están firmados, los que no saben los de la I Mayor, la plata que hay por debajo para pagarle a los jugadores. Les entró una platica, les entró cerca de 500, 600, unos millones por cuenta de televisión. Me contó alguien que le llega más o menos 50 millones de pesos, no, más, cerca de 500 millones de pesos a cada equipo, ¿eh? Bueno. ¿Algunos se tirarán eso? Claro, si usted se la manda a ellos, se enloquecen, compran carros, caballos, vacas, no. ¿Usted por qué habla de pimentel, caballos, caballos, vacas, es pimentel? No, no, no. Cuando usted se refiere a directivos que compran carros, caballos, vacas, hablas de pimentel. Ah, es el único que compra caballos, carros y vacas, no. No sé, pregúntele a Rendón, el del Cartagena. Ese es otro. No, mire, lo que tienen que hacer los de la mayor... Porque los que compraban de todo y no aparecían nunca, los que se adelantaban el sueldo. No, la de mayor tiene que llamar al chico y decirle, óigame, ¿cuánto le debe usted a su plantel? Deme aquí los salarios, ¿cuánto les debe? Yo le pago a esos jugadores y usted queda endeudado conmigo. Pero yo le hago una pregunta, Hernán, ¿esa es la función de la de mayor? Yo no creo. Pero le va a tocar Iván. Yo no creo, Hernán, pero yo no creo, yo no creo que esa sea la función de la de mayor. La de mayor es el órgano allá adelante. No, 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 pero es que... Cada club tiene la obligación de hacer su gestión. Si el club no es suficiente en su gestión y no tiene un PIG coherente, se tiene que desaparecer. Pero no puede ser la de mayor la que encargue de arreglar las cuentas a todos. No, pero espere. Las tiene que hacer, ¿sabe por qué? Porque es que la que va a caer embarcada en el préstamo es la de mayor, no los equipos. Entonces la de mayor dice, yo me embarco, yo presto, yo doy las garantías y les doy la plata a ustedes para que la tiran a la jura. Yo no creo, yo no creo respetando su opinión, Hernán, que a la de mayor le corresponde a eso. La de mayor está de arriba, los agrupa a todos y cada equipo tiene que tener su gestión. Y el equipo que no sea capaz de gestionar sus ingresos y sus egresos no va más y punto. Llámese América, Millonario, Santa Fe, Nacional, como llame, no va más. Y ese es el compromiso con el gobierno. ¿Usted cree que Angelino y el presidente Santos van a aguantar el 24 de agosto otro cuento? No, que fulanito, nada. Hasta el 24 les dio, y les dio. No quieren hablar con Klopatowski. Listo, sacamos a Klopatowski el cuento. Fuera, usted no tiene nada que ver aquí. Usted compromete conmigo, presidente, que es como comprometerse con Santos. Vuelvo y le digo, la que está embarcada en el préstamo es la de mayor. Entonces, no puede ser la de los ministros que dicen, yo denuncié, yo sabía y no hice nada. No, además hay que decir, yo pago, yo respondo. De manera que ustedes a mí me tienen que mostrar qué es lo que van a hacer con la plata. O van a hacer fincas, o piscinas, ¿no, señores? ¿Qué van a hacer con la plata? Todos los días sale un escándalo nuevo de los ocho años anteriores, ¿no? Por eso, en este momento, Iván, usted no puede... Imagínese yo llamar a quien le voy a decir, por ejemplo. A ver. A Hernando Ángel. Sí. Y decirle, Hernando, te voy a mandar cinco mil millones para que arregle a quien vio. No queda nada. No, por eso. Pero entonces, ¿por qué la de mayor tiene que decir, a ver, Hernando, muéstranme a ver qué debe? Entonces, yo le pago a esa, a esa. No, eso no es de la de mayor. Eso es la gestión de cada club. Y el que no cumple tiene que ir. Una noticia perdida un poco. No, perdida no. No va a haber exclusividad de televisión. No. O sea, que el que quiera paga. Sí, el que quiera paga por partido, ¿ya? O sea, que DirecTV puede comprar, puede comprar, Telmex puede comprar. Sí, abrieron la caja, el que quiera, ¿ya? Porque es más fácil venderle a tres que... Ahora, lo que va a pasar con esa medida es que algunas empresas le transmitan, como sucede en México, como sucede en México, a su equipo. Por ejemplo, Nacional es exclusivo de RCN Televisión. Ah, bueno. Me parece bien. Pero paga. Entonces, va a haber millonario, lo compra fundamentalmente, lo compra, le da la posibilidad a los equipos de hacer negocios particulares. Eso va en detrimento desde los pequeños. Ah, sí. Y le va a dar plata a los grandes. Pero, de todas maneras... Los derechos de millonario, los derechos... Sí, pero mire... Los derechos, eso lo van a querer y va a haber plata para los grandes. Sí, pero mire lo de otra parte. El grande tendrá que jugar alguna vez con el pequeño, pero no puede comprar. Entonces, le tendrá que dar una participación. No, no va a dar participación. El derecho es de millonarios, hace su negocio y tal. Va a jugar contra el Pereira. El Pereira dice, bueno, hermano, pero a ver, deme alguna cosita a mí, porque usted es el que va a... No, no, es que no... Es que es el local el dueño del derecho. Por eso. A mí no le tocaría. Bueno, no sé. A mí no le tocaría. En todo caso, abrieron esa... ¿No? ¿Qué puede ser? Bueno... ¿Vamos a copa? Mire cómo quedaron las llaves. Ah, no, pero... Le voy a dar las llaves y usted me dice quiénes pasan. Permítame un segundito, entonces. Entonces, este mensaje para cerrar el bloque del fútbol colombiano. Chicas, salgan a 2011, sin igual y siempre igual. Prohíbe el expendio de bebidas envejantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. 50.000 euros de multa le metieron a Mauriño los de la UEFA. ¿Tar Iván? Santos, Once Caldas. Jaguares, Cerro Porteño. Peñarol contra Católica. Y Libertad contra Vélez. Las llaves. Los cuatro partidos de cuartos de final. Oígame lo que es el fútbol. Anoche el Curitiba en Brasil le empacó... 6. 6-0 a Palmeiras. Hoy el arquero Marcos, un veterano, salió a hablar de sus compañeros. Va a haber lío. Sí. En Felipe Escolar y también en la picota pública. Veinticuatro triunfos lleva Curitiba y también perdió Flamengo. Perdió con Ceará. Tienen partido de vuelta. Pueden quedar eliminados. Tanto Palmeiras como Flamengo en la Copa 2 Brasil. Que sí va a jugar Riquelme y 10 más en Boca, dijo Falsioni. ¿Ah, sí va a jugar? Sí, que no molesten más. Hay un titular sensacional hoy. Felicito al que tituló en el Heraldo. ¿Qué dijo? Sin Liga, sin Copa y sin equipo. Excelente titular. Raúl. Qué conciso y qué claro. Raúl, el jugador español volverá al Bernabéu para un partido entre el Chalque y el Real Madrid. Argentina jugará contra Polonia en Varsovia el 5 de junio. No irá Messi. Mientras hay resignación en el Ecuador por la eliminación de la Liga de Quito, que fue alguna vez ganadora de la Copa, en Portugal recibieron muy mal a los muchachos del Benfica, a sus hinchas. No se la perdonan que se haya quedado en el camino frente al Sporting Braga, que es mucho menor que el Benfica. Alexis Sánchez ya pidió el Udinese. Le pidió al Barcelona 40 millones de euros y se quieren llevar al chileno como gran solución. No parece que muchachos juega bien, ¿eh? Y juega bien el Cerro Porteño que ayer empató con San Lorenzo. Eso, anda bien Fabri y tal. Ese es un equipo que, entre otras, Iván, acomodaron dos equipos paraguayos en el grupo de ocho de la Copa Libertadores. Rooney jugará contra Chelsea este fin de semana. Se juega prácticamente la Premier League en ese partido entre Chelsea y Manchester United. Apunte, ¿tiene ahí bolígrafo? ¿Qué pasó? Amigos, apunten, les voy a dar un dato sensacional. www.globoesporte.com Entran al ladito, a la izquierda hay una cosa que se llama Footpedia. La historia del fútbol brajilero, con fotos, con todos los jugadores. Usted, por ejemplo, yo me metí, me metí, Valdomiro a Franco. ¿Cuántos partidos donde nació? Sensacional. Footpedia de Globo Esporte. Para tener la historia del fútbol brajilero a la mano. En Legia de Varsovia, disputa hoy partidos sin público después de los últimos disturbios. En toda parte hay problemas. Iván, como vi que la gente del Barcelona en España también armó, pues, algunos rollos a la salida del estadio. Sí, también hicieron sus cosas, ya. Celebrando. Y ayer en Barranquilla estuvo grave por la noche la cosa. También estuvo grave, ¿no? A Vidal renovará con el Barça hasta el 2014. En cambio, en el Real Madrid, dice toda la prensa española que Valdano se irá. Que Mourinho le dijo a este hombre, a Florentín, le dijo, bueno, si está Valdano yo no sigo. Y que le van a cortar la cabeza a Jorge Valdano, que está apertrechado con Pardesa, uno, y con Butragueño. Bueno. Pero Valdano se va. Y al que quiere, y al que quiere como director general del Real Madrid, es a Fernando Hierro. Es el que quiere Mourinho con Ciudadano. Y le quiero contar, así como le decía a Valdano, que se vaya, nosotros también nos tenemos que ir, porque el tiempo terminó. Y la cita, ¿qué hacemos? La cita es para el lunes a la 1.07 en el Pulso del Fútbol y, por supuesto, aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.